Bienvenidos a un video más de nuestro canal en nuestra sección full review ahora debido a algunas peticiones pues aquí tenemos el Hellblazer de Gar Ennis volumen número 1 publicado por nuestros amigos de Panini Comics con la versión DC Black Label en este formato que es tipo absolute pasta dura. Mi nombre es Francisco Abraham miembro del club de coleccionistas de cómics de Tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Pues debido a las peticiones aquí está el Hellblazer ya en este formato absolute que pues nos está trayendo Panini Comics la verdad están haciendo una buena labor con estos tomos pasta dura de un tamaño considerable. Ya que este formato de absolute viene siendo de los más grandes que se publican de 32 centímetros por 21 centímetros que otros tomos se han publicado por parte de Panini. Bueno pues tenemos varios este que tenemos aquí de Watchmen que viene siendo la colección completa de los 12 números y que ya reseñamos en el canal. Y también están iniciando las publicaciones de White Last Man que también viene siendo este mismo formato Black Label formato absolute como verán están de este tamaño que es más grande que los omnibuses en cuestión de lo que es la altura y la anchura. Así que esta colección de Hellblazer pues comienza con este formato hermoso. Bien pues vamos a checar los detalles aquí está el título el acabado que tenemos en las letras es barniz a registro al igual que estas dos calaveras que se muestran aquí esqueletos. Y que el fondo con el rostro de Constantine viene siendo el acabado mate. En la parte de abajo pues trae los autores William Simpson, Steve Dillon, Mike Hoffman y David Lloyd que vienen siendo los encargados de los números que aquí aparecen. El logotipo de Panini Comics en la portada también. El logotipo de DC Black Label que aunque no se nota mucho por aquí está. Y por Garth Ennis este genial artista que aquí retoma o bueno va a empezar a escribir lo que tiene que ver con Hellblazer. En cuestión de lo que es el lomo viene de esta manera muy bonito, muy bien acomodado, si me salió muy bien. DC Comic Black Label, Hellblazer, por Garth Ennis, los autores, la imagen que viene siendo esta misma. Aquí lo que me llama la atención es que a veces se enchaparran o alargan las imágenes. Aquí la enchaparraron un poco, o sea la apretaron y se ve más gordito el personaje, ¿verdad? Aquí viene bien y aquí viene más gordito. Aquí viene que no ha comido, aquí ya comió. Bueno, es modificación que le hicieron o le hacen en varias de estas imágenes que aparecen en los lomos. El número uno porque inicia la colección y tenemos esta bella imagen que está en la contraportada. Esta que está aquí pues no pertenece a los cómics que aquí vienen. Bien, esta es del número 61 y aquí pues no viene esa historia todavía. Viene lo que es la sinopsis, la oscuridad infernal, clásicos de terror de Garth Ennis. Y aquí tenemos lo que es pues la sinopsis de lo que vamos a encontrar. El logotipo de DC Black Label también, el de Panini Comics para mayores de 18 años y el código de barras. Esta edición costó 499 pesitos, o sea es una colección de 500 pesos que vamos a tener prácticamente. Tiene 272 páginas. ¿Y qué incluye? Bueno, pues incluyen los primeros 10 números de esta colección que escribió Garth Ennis del 41 al 50 de Kel Blazer. Por eso empieza en ese número del 41, en adelante va a empezar la corrida de Ennis. Y pues fueron publicados en 1991 y en 1992 estos 10 numeritos que antes ya se habían publicado en lo que fueron las grapas aquí en México. Después terminaron con unos tomitos, sin embargo, pues tenerlo en esta versión para todos los seguidores de John Constantine o de Kel Blazer, pues es genial. Ahora acompáñenme a los interiores. Tenemos la hoja de pegado que viene siendo con lo que es la segunda de forros. Tenemos también la hoja de presentación. Aquí viene John Constantine en un bar tomando. Tenemos una doble hoja de presentación con lo que son los créditos autorales. Garth Ennis es el escritor, los mismos artistas que mencioné. Y tenemos que los colores son de Tom Siuco. También las tintas como Mark Pennington, Mark McKenna, Kim de Mulder, Tom Sutton, Stan Watch y Malcolm Jones III. Las tipografías son de Gaspar. Y pues tenemos aquí que John Constantine es creado por Alan Moore, por Steve Bissett, John Tobleman y Jamie Dalano, junto con John Ridgway. Pero el principal que todos conocemos pues es Alan Moore. Bueno, pues aquí tenemos lo que son los créditos editoriales de Editorial Panini. La traducción es de Damián Montaño López y en todo lo que es la ortografía o lo que veo que es la edición de corrección es Jorge Jurado. Al menos al leerlo no noté algún mal acomodo de páginas, alguna mala traducción o algo que me brincara y que dijera que eso está un poco incorrecto. Después tenemos el índice donde vienen los 10 numeritos poco a poco enumerados con el 41, el 42, etc. Pero empieza siempre esta serie con lo que son los números que comprenden el arco de hábitos peligrosos. Estos números son los que retoman principalmente como para la serie o para las películas que han salido. Pero esa serie es basada o esa película es basada en estos primeros números de Gar Ennis. Después de todos estos vamos a encontrar también lo que es La Cantina Donde Nací, El Amor Mata, El Señor de la Danza y Vidas Extraordinarias que es el número 50. Y bueno, pues cada una de ellas tiene la división de página con lo que es la transición de la portada original del número. El dibujo pues no es que digamos el que les agrada a todos. Recuerden que la década de los noventas en vértigo pues había muchos escritores, muchos dibujantes que también exploraban cosas diferentes que mostraban un arte más maduro, más para adulto, más tipo de novela gráfica que lo que conocíamos en ese entonces por todo el mundo de los superhéroes. Así que esto es muy diferente a lo que cotidianamente vemos con las aventuras de Marvel, DC o incluso de Image Comics. Aquí pueden notar la diferencia en cuestión de los colores, que son colores basados en lo que son las paletas muertas que vienen siendo los colores azules, los colores grises, uno que otro rosita, verdecito y deslavados de tonos de piel. Todo esto habla de que te muestra un cómic más para adulto que un cómic para niño y esto se ve a leguas en lo que escribe totalmente Ennis. ¿Recomendado para los que no lo han leído? Sí, es una buena manera de empezar a leer Hellblazer con este número del 41 a lo que es la primera, el primer arco que se presenta en esta edición. Y la verdad está muy, muy bien. ¿Te gusta lo sobrenatural? Adelante. Recuerden que aquí vienen muchos elementos, tanto católicos como irlandeses, que pues era algo que siempre se mencionaba por la creación de todo lo que tenía que hacer en sus historias, el mismo Gar Ennis. Recordemos también Preacher, que es una de sus grandes obras y espero pronto tener aquí a Preacher también por parte de Panini Comics en los formatos que ellos elijan. Pero sería genial que fuera en este formato absoluto, en este formato grande para que apreciemos mejor estas historias. En total, Gar Ennis escribió 47 números de Hellblazer, así que vamos a tener una buena colección. Prácticamente, si llevan estos números así a la par como contienen estas ediciones, pues vamos a tener 5 tomos. Así que probablemente uno venga con menos o probablemente algunos vengan con más, pero es un aproximado en lo que vamos a tener el total de los 47 números de este autor. El plus, tenemos las biografías, principalmente la de Gar Ennis y de William William Simpson también. Tenemos también lo que es la de Steve Dillon y Mike Hoffman. De estas historias, la que más me gusta a mí es la número 49, donde hace mancuerna Steve Dillon con Ennis, ya que esa historia es una historia navideña donde John Constantine está buscando un regalo especial de Navidad y se va a encontrar con un personaje que tiene que ver con esto de que no le gusta la Navidad. Y eso para mí, pues es un punto a favor. Además que ya termina también con la presentación del rey de los vampiros, que viene siendo un personaje que también en un futuro va a tener peso en toda la historia de Hellblazer. Así que si eres seguidor de lo sobrenatural, de los demonios, de cosas que tienen que ver con todo aquello del catolicismo y hablando del infierno, hablando del demonio, hablando del diablo, etcétera, aquí lo vas a encontrar. Bueno, pues por mi parte es todo. Espero les haya agradado este rápido full review de nuestro canal. Gracias por estar aquí. Gracias por su presencia. Les recuerdo que la ficción está en nuestras manos. Y desde Tampico, Tamaulipas, México, les mando unos abrazos poderosos. Tampico, 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 Tampico.